muchachos como estamos yo soy ya saben el rey de las palomas el gordo soy así pero aquí esta onda me la hace la mujer de este vaso es reutilizado miren me pone un guineo también ya saben cuando lo ponen a uno hasta lo peina la mujer quiero comentarles como ustedes pueden ver estoy acá en unicentro soyapango y este primero quiero darme una vueltecita por este parquecito que es bonito y todo miren acá como lo pueden ver señoras la van a matar así que este andamos viendo aquí aunque al amigo le puedo hacer una pregunta sin miedo con respecto a esa estatua del fm ln va pero cree que la lleguen a votar algún día que empiezo el gobierno va posiblemente porque eso y eso es quiénes son a saber yo pienso que representan a la familia no se vea que representa al fm ln pero a saber quiénes son vean en general y no sé qué personajes voy a ir a averiguar a ver si ahí lo voy a preguntar a mi hermana me va huyendo pero y para dónde pues si me voltea a ver ya sabe va cómo está porque no me quiere hablar ahora mire una pregunta rápida usted sabe de que es una estatua del monumento del fm ln verdad no sabe que ando preguntando qué significa aquí me dijeron que sólo para sombras sirven pero voy a ir a preguntar bien y hoy anda enojado que anda vendiendo pues sí pero andaba brava conmigo y venga amigo le quiero preguntar algo rapidito y ese 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 monumento que está ahí es del frente si cree que algún día es lo voten así como está la cosa depende de qué qué pasó mi amor nos vemos depende de qué ajá de dónde le hago la consulta yo soy de un canal de youtube que se llama gordo soy a city ajá a saber por qué gordo bajo la amplitud sí correcto si cree que algún día la voten según la situación como se ve va como se ve pero no estaría correcto no estaría correcto y usted sabe qué significa o quiénes son no pero si es que no yo creo que nadie de como humano o sea como nosotros con población no tenemos el derecho de hacerlo pero como él así como el paso hace poco que el gobierno votó una de esas está mal está mal pero usted sabe qué significado tiene esto esto significa lucharon hasta el final hasta el punto y tope peleaban por una un bienestar mejor del país de todos el país ok pero es una niña y es una niña y un señor pero no esto simboliza simboliza la gente que lucharon ok bueno está bien aquí conocemos todos los puntos de el que la gente piensa que es importante usted puede votar una estatua en el parque bolívar usted puede votar una estatua en el parque bolívar le pone una bomba le pone una bomba al caer así le da verga y ahí estamos ahí sí no sé pero en punto la gente iba a ver qué dice pero voy a ir a ver la de cerca hay un gusto gracias por su opinión usted de la izquierda bueno un gusto yo yo no sé qué soy yo creo que medio culero a veces a veces por qué es que a veces me gustan los hombres y a veces no y a veces no hey cuídese un gusto verlo hola hola ahí teníamos la opinión de mi hermano lógicamente cada siempre hay este opiniones diferentes verdad este parque creo que quien lo hizo así en aquel tiempo no sé por qué no le han no le han dado como pienso yo pues la gente me puede decir no le han dado como el cuido adecuado pero lo que pasa es que como hay palomas y el palito este que es del de Conacaste según sé porque aquí antes a la izquierda estaba la colonia de los Conacastes que es emblemática mire usted amiga una pregunta ¿creen que algún día van a votar esa estatua o monumento que es del frente? a lo mejor a lo mejor ¿verdad? sí tienen que remodelar está bien está bien un gusto se cuida vaya vamos a entrar por si acaso usted no la conocía no sé si habrá alguna como dijo la mi hermana ya le sirve de sombra nada más dice aquí estaba la placa pero no ah no este es para luz perdón ah aquí está puta pero no hay como darle una vista una vista de aquí aquí han tapado yo debería de quedar como monumento aquí vaya ahí está hasta el tope y punto dice puta será el che y esa señora no es la chichilco a la verga será confirmenme dice monumento a los héroes y heroínas de noviembre de 1989 ofensiva al tope que fue lo que dijo el señor o sea ahí estamos bien y punto febe elisabeth velásquez vive febe elisabeth elisabeth velásquez si alguien pues con respeto vean me puede decir quien fue febe elisabeth velásquez por favor consejo municipal veteranos del fmln organizaciones sociales hoy apango noviembre del 2010 a la yo pienso que mucha mucha de esta gente me imagino que luchó por un mira pero y este maitro no es el alcalde que estaba antes no se parece verdad al que estaba cuando se hizo esta obra yo pienso que mucha de esta gente que está acá y esa es mi opinión personal miro cientos de nombres que creo que lucharon por un futuro que creo que la visión estaba bien pero que luego sus sus dirigentes se pasaron por la verga todo incluso los olvidaron si me entienden o sea muchas de estas personas incluso puta secretaria y esta señora no es la nidia no fíjense que si es parte de la historia del salvador si es parte de la historia del salvador pero no se con que tanto agrado la gente lo recuerda ese es el punto acá no sabemos con que devoción recordamos estar en una ofensiva yo lo único que puedo recordar es que si es cierto hay mucha gente que luchó por el país y eso creo que nadie lo puede olvidar pero después de que lucharon creo que se perdió el rumbo y y ya o sea puta venga usted usted no es suyo ese banco pues se lo voy a quebrar le vale verga vamos a hablar con ella ya voy para donde usted así que que piensa usted lo importante aquí no es lo que piense yo lo importante es lo que usted piense se deberían de votar este tipo de de monumentos yo fui a a uno que es el de la chichuda que ya lo votaron después fui a otro que es el uno que estaba allá en las ruinas que era una estatua del che y la votaron también entonces pues mi pregunta será será que que deberían de votar este o o que así que vamos a ver como va la cosa hoy mire usted es la que más pasa ahí ay si esa es mi segunda casa si pero estaría de acuerdo que la voten no porque es mi sombra a la puta ya ven que le dije ahí está es mi sombra a huevo y si le ponen una mía abarca todo mi centro señores nos vamos comentenme que piensa usted sería bueno que la votaran o que esté ahí no sé bendiciones a todos un abrazo un abrazo bendiciones desde soy un beso en el culo un beso en el culo un beso en el culo un beso en el culo